Tu saldrán guasar, tu vas perti de quemón Tu saldrán guasar, tu vas perti de quemón Te guasar, tu vas perti de quemón Hey santa, para que tu tenguis la vida Como mudé, como mudé, como mudé Y toda la vida Tú estás triste Tú vas a partir de qué mundo Tú estás triste Porque qué mundo te domina Te voy a vivir Me pude salvar Ese donar Para que tú tienes la vida Como mudé, como mudé, como mudé Ya pasimos como mudé, como mudé, como mudé Ya pasimos como mudé, como mudé, como mudé Y todo en la vida Como Budeu, como Budeu, como Budeu Y a pa' ninguno como Budeu, como Budeu Y a pa' ninguno como Budeu, como Budeu, como Budeu Ey, todo la vida Ey, todo la vida